¿Estamos activos papi? Antes de hablar quiero decir unas palabras. Quiero decir que yo no soy homosexual, ni bisexual, ni heterosexual, ni nada de eso. Yo lo que soy es transeconómico. Soy un millonario atrapado en el cuerpo de un pobre. Y como buen transeconómico que soy, realizo este vídeo para decirte que el fuego quema. ¿A lo largo de tu vida nunca te has parado a pensar que el fuego quema? Pues si no lo sabías, yo te lo digo. El fuego quema. El día 31 de febrero, un hombre embarazado metió su dedo en el fuego y se quemó. Tú no seas como ese hombre embarazado y apunta en tus apuntes que el fuego quema, para que no se te olvide. La calle bota fuego, fuego, falla, falla. Así que no salgáis a la calle, porque la calle bota fuego y el fuego quema. Y si os quemáis, os moriréis y acabaréis en un cementerio. Y recuerden, un cementerio es un río de té y cementerio. El fuego quema. Así que no juegues con fuego. Mejoras cosas positivas como masturbarte. Porque masturbarse es positivo. De ser negativo sería menosturbarse. El fuego quema. Y no te lo dice él ni ella. Te lo dice el chico fitness. El hombre que aprendió a nadar en el agua. Me tengo que luchar porque apesto a musculatura. Mira mis músculos. Hasta el miedo me tiene miedo. Más grande que yo, solo la diera. Y mira, la estoy pisando. Y como no te enteres que el fuego quema, te voy a olvidar, pero sin el olvi, un coscorrón e vivellín en las partículas que te dejo llorando en Andaluz y en Andaloscuridad. Antílopo caracuriculo.